¿Qué sí lo hace dudar ahora de si es cierto? Yo no sé si era una obra o era real, la verdad. Sí, algo... Como es real, lo que nos está diciendo es real, o sea... Interesante. ¿Qué tal la experiencia? Traumática. Que sentí que me tocaron, que sentí que estaba como en otro sitio, como que si había alguien ahí al lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!